Yo sé que es lo que nos llevan las estrellas Cuando salen marchitas y volviendo Yo entiendo el barbo ruido de la ponte En su jugo a escorrer Yo entiendo muchas cosas de la vida Manos de secretos a tu mano La traición que se oculta en los arcanos De un alma de mujer Yo sé que es lo que dicen los espíritus Cuando salen de pecho y divina Yo entiendo lo que me hacen los cubiernes Yo entiendo algo de amor Pero no sé qué piensan las mujeres Cuando están en los brazos de su amante Pues vienen en su pecho para olvidar El corazón traidor Las hembras se enamoran por suyo Del hombre que les dice cosas bellas Y van como pintidas magdalenas Buscando un bienestar Y luego que les pasa el pimezo Se vuelven un albívoras de vuelta Que vuelven el gobierno de la verdad Sin homo y sin hogar Mientras dicen a un hombre que te amo Y están pensando en no lo que está ausente Y el día menos pensado lo que entiende Se van a recorrer Aquí tienen amigos lo que entiendo Del genio voluntoso de una de ellas Me imagino que esto es por tener ellas Un alma de mujer Un alma de mujer